El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, pidió mejorar la cooperación en los intercambios interpartidarios entre China y Japón. Xi hizo este comentario durante un encuentro en Beijing con una delegación encabezada por Toshihiro Nikai, secretario general del Partido Liberal Democrático de Japón, y Yoshihisa Inoue, secretario general del Partido Comehito, el socio del Partido Liberal Democrático de Japón en la coalición gobernante. El mandatario chino elogió los esfuerzos realizados por Nikai e Inoue para promover los intercambios entre los partidos gobernantes de Japón y China. Nikai e Inoue señalaron por su parte que la coalición gobernante en Japón está dispuesta a reforzar la comunicación y los intercambios con el Partido Comunista de China y hacer mayores contribuciones al desarrollo de las relaciones entre ambos países.